Patrocinado por Los Morales, Restaurante ¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Yo soy Belén Gaona y este es el corte informativo con lo más destacado a nivel local, estatal y nacional. En la Oficina Central Nacional de Guatemala del Interpol detuvieron a Jorge Humberto Martínez, conocido como el Mata Novias. Este asesino serial era buscado en México por más de un año luego de dos serias investigaciones tras la muerte de dos de sus exparejas sentimentales. Para erradicar la violencia de género, la secretaria del Partido de Acción Nacional de la Entidad Poblana, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, sacó una campaña con el hashtag MeComprometo, todo esto para que por medio de redes sociales se haga conciencia para poder erradicar la desaparición, así como muerte de féminas. Por conducir a velocidad inmoderada, un motociclista chocó contra un automóvil estacionado y pasó a atropellar a una mujer. Los hechos se registraron sobre la calle 4 Norte, esquina con 2 Poniente, y al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para poder brindarle los primeros auxilios a la mujer que fue arrollada por este motociclista. Daños materiales por varios miles de pesos fue el resultado de un choque entre un Mini Cooper y una camioneta EcoSport, todo esto a la altura del monumento a la entidad. Hasta el lugar arribaron elementos de tránsito municipal, quienes informaron que la unidad infractora recaía sobre el Mini Cooper, por lo cual se llegó a un acuerdo para evitar que las unidades fueran remolcadas hacia el córralo. Hasta el momento, esto ha sido lo más destacado, te invito a que sigas toda esta y más información a través de www.eltiempopublicaciones.com www.eltiempopublicaciones.com